Hola amigos. Bienvenido a nuestro canal. Hoy vine a ustedes con noticias sobre Tuvabuyukustun y Enginakurek. Tuvabuyukustun hizo declaraciones sorpresa sobre su pasado con Enginakurek. Todos los detalles están en nuestro vídeo. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Además, tus comentarios son muy importantes para nosotros. También estaré esperando tus comentarios. Gracias desde ya. Pasemos a nuestro vídeo. Sí, mis queridos seguidores, una declaración que generó un efecto bomba en el mundo de las revistas. La famosa actriz Tuvabuyukustun hizo una confesión muy esperada y compartió sus secretos sobre su expareja Enginakurek. Esta inesperada declaración, antes de casarse con Engin, generó una gran sorpresa y curiosidad tanto entre los medios como entre los fans. Aquí están los detalles. Tuvabuyukustun es uno de los actores más populares del mundo del cine y la televisión turco. Sin embargo, esta confesión hecha por Buyukustun, cuya vida privada ha estado en la agenda en los últimos años, sobre Enginakurek sorprendió a todos. La declaración de la famosa actriz, antes de casarse con Engin. Volvió a poner en la agenda los secretos de su relación y los recuerdos que tenían. Estas confesiones de Buyukustun también atrajeron la atención de Enginakurek y se espera que haga una declaración al respecto. Teniendo en cuenta que alguna vez el dúo fue una de las parejas más comentadas de Turquía, las declaraciones de Buyukustun fueron recibidas con gran curiosidad. Las confesiones de la actriz, antes de casarse con Engin, revelaron el proceso desde el principio hasta el final de su relación. Los tiempos que la pareja pasó juntos, sus recuerdos y las dificultades que vivieron comenzaron a dar de nuevo voz en el mundo de las revistas con estas declaraciones de Buyukustun. Estas confesiones de Buyukustun trajeron consigo nuevos interrogantes sobre los detalles de su relación y los recuerdos que tenían. Las pasadas alegrías, desacuerdos y separaciones de la pareja volvieron a salir a la luz con estas declaraciones de Buyukustun. Estas declaraciones de Tuva Buyukustun sobre Enginakurek también tuvieron un gran impacto en las redes sociales. Estas confesiones de Buyukustun fueron recibidas con gran interés por sus fans. Estas declaraciones del actor sobre su relación fueron compartidas con gran interés en las redes sociales. Las confesiones de la actriz, antes de casarse con Engin, fueron seguidas atentamente por sus fans y los medios de comunicación. Estas declaraciones de Buyukustun atrajeron gran atención por parte de los medios y aficionados. Estas confesiones que hizo el actor sobre su relación fueron recibidas con gran sorpresa en el mundo de las revistas. Con estas confesiones de Buyukustun, antes de casarse con Engin, la relación pasada de la pareja y los recuerdos que tenían volvieron a salir a la luz. Los momentos felices que pasó la pareja juntos, sus desencuentros y separaciones volvieron a estar en la agenda del Mundo Magazine con estas declaraciones del actor. Como resultado, las confesiones de Tuva Buyukustun sobre Enginakurek, antes de casarse con Engin, siguen siendo ampliamente comentadas entre los medios y los fans. Estas declaraciones de Buyukustun plantean nuevas preguntas sobre los detalles de su relación y los recuerdos que tenían. La relación pasada de la pareja y sus experiencias volvieron a salir a la luz con las declaraciones de Buyukustun. Estimados seguidores que tengan una idea sobre este tema, escriban sus opiniones en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, mantente saludable. Adiós. Gracias. Gracias.